Hola Capricornio, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti Capricornio Te estás esforzando mucho, pero sin un objetivo claro Ten mucho cuidado con esto, porque puedes perderlo todo Yo te sugiero por el momento detener toda actividad Analizar qué se ha hecho, qué se ha logrado, qué falta hacer Bueno, resolver todo lo que esté pendiente y reformular Porque actúas prácticamente sin plan O, si tienes uno, no es el mejor No se corresponde con la realidad imperante Con el entorno que rodea tu negocio Entonces, mal harías en continuar Porque prácticamente estarías yendo a ciegas Ya que no tienes información válida Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito Girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar ¿Qué hay esta semana en trabajo? Dependiente profesión Para ti Capricornio Capricornio Lentitud No hay pues un avance importante Hay quienes no están acelerando las cosas Y tú, pues te angustias Te preocupas porque quieres cumplir Tienes plazos perentorios que se están por vencer ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues mira Hay momentos en los que uno tiene pues que Hacer un Ir por un atajo Hay que cortar caminos Quizá no sea lo mejor Porque ciertas reglas en teoría no se deben quebrar Pero luego Terminarían responsabilizándote Por los malos resultados O por ninguno Porque no se obtendría nada Pone una balanza pues Cumplo ciertas reglas O soy efectivo Y ofrezco resultados Yo te sugiero ir por la segunda Pero depende de ti En tu fuero interno Evalúa Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar A nivel mundial Horóscopo para solteros En Arcanos.com Todos los días Amor Esta semana para la mujer Del signo Zodiacal Capricornio Intensas pasiones Hacen que tu relación amorosa Renazca Florezca Nuevamente Recupere pues La energía Límpetu Lo que pasa es que Parecen haberse Liberado De ciertos prejuicios De ciertos pensamientos Que les impedían disfrutar A plenitud De su felicidad Si están en este camino Bien por ustedes Que sigan así Porque la relación Solamente Se puede ver Beneficiada Con esto Amor Esta semana para El hombre El hombre Del signo Zodiacal Capricornio Tu relación amorosa Te da mucho Pero no lo valoras No estás pues Considerando a tu pareja Como debieras Y esto está Generando un resentimiento Que todavía No se muestra Todavía no se hace Evidente Pero con el tiempo O puede esto Reventar Entonces No fuerces A tu pareja A hacer cosas De las que luego Los dos Se pueden arrepentir Ella por hacerlo Y tú por Haber propiciado ¿Qué hay que hacer? Reconocer A quién tienes A tu lado Reconocer Todo lo bueno Que te ha dado Y ponerte en situación Si no estuviera ¿Qué? ¿Cómo me sentiría? Es en esas situaciones Cuando uno Realmente Aprecia Lo que tiene Cuando O lo ha perdido O supone que pasa Si lo pierde Recapacita Muchísimas gracias